Bueno, Santiago Azulay, Secretario de Ambiente de la provincia, una capacitación. Coméntenos este encuentro acá en la residencia. Bueno, la verdad que muy contento justamente por empezar a poner en agenda un tema trascendental, que es el cambio climático. Nosotros hoy estamos desarrollando un taller con gente del Ministerio de Ambiente de la Nación sobre la posibilidad de mensurar las emisiones de gases de efecto invernadero en la provincia de La Rioja. Justamente la idea de la Secretaría de Ambiente es un trabajo articulado con el resto del sector público y del sector privado a los efectos de poder dimensionar cuál es la emisión de gases de efecto invernadero de la provincia en cada uno de los sectores, el agrícola, el ganadero, el industrial. Y a su vez poder empezar, una vez que tengamos dimensionada la cantidad de emisiones, poder empezar a evaluar políticas de mitigación del cambio climático y de adaptación con el cambio climático. Es decir, nosotros por las políticas de desarrollo y el perfil productivo de la provincia de La Rioja, tenemos el primer bono de carbono que ha sido fruto de un desarrollo tecnológico para producir energía limpia, energía renovable en el Parque Arauco, energía eólica. También estamos produciendo energía fotovoltaica en el Valle de Chilecito. Entonces, esto nos sirve como desarrollos para mitigar las emisiones de carbono que tenga la provincia de La Rioja. Pero a su vez, queremos, por indicaciones de nuestro gobernador, queremos estar preparados para las posibilidades de los sucesos que desencadenen el cambio climático. Por eso debemos estudiar la adaptación de la sociedad frente a estos sucesos. La Rioja es una provincia que está en zona sísmica y hoy nunca con mayor novedad vemos cómo suceden todos estos desastres en México. Y la verdad que queremos estar preparados porque la preocupación de nuestro gobernador es la salud y el bienestar de los riojanos, de nuestra gente, de su patrimonio. Así que, por eso estamos ocupados de esta cuestión. ¿Este taller, quiénes lo reciben? ¿Cuánto tiempo dura? Este taller va a durar dos días, el día de hoy y el día de mañana. Es de jornada completa. Y están presentes todas las universidades nacionales y provinciales en la provincia de La Rioja. Están presentes todos los institutos de investigación. Están presentes las áreas gubernamentales, agricultura, ganadería, industria, el IPALAR, aguas de La Rioja. Y, por supuesto, el sector industrial. Varias empresas también nos acompañan. Que es importantísimo porque ellos, como privados, tienen que empezar a reconvertir en algún momento su matriz productiva para hacerla ingresar al príncipe de sustentabilidad. También nos acompaña el Instituto Regional de Planificación Ambiental. Todos organismos que están imbuidos en la temática y que son con quienes vamos a desarrollar todas estas políticas de Estado en armonía, el sector público y privado, interactuando para mejorar la calidad de vida de todos los riojanos.